Hola, mi amor. Ay, siempre me ha gustado salir aquí, al patecito, a ver el cielo. Mira qué bonito, qué azul. Y más ahora que estamos juntas las dos. Sí, bebé. Ver el cielo me da mucha energía para salir adelante por ti, por nosotras. Te prometo que le voy a echar muchas ganas para que no nos falte nada, mi amor. Y seamos felices las dos viendo el cielo. Arrullé a la bebé después de que se comió su papilla de frijoles y se quedó bien dormida. Mi nieta es un angelito. Pero siéntate antes de que te vayas al mercado y cómete unos frijolitos con tortilla, dale. Sí, ma. Mira, no nos alcanza para más, pero al menos frijolitos y tortillas sí tenemos. Pues es que la situación está bien difícil. En este pueblo casi no hay trabajo y menos para alguien como yo que ni siquiera terminó la prepa. Oye, no te menosprecies. Mucho haces con ir al mercado y ganarte unas monedas y honradamente. No voy a dejar de hacerlo, ma. ¿Sabes por qué? Quiero juntar el dinero suficiente para por fin poderle comprar leche de fórmula a la niña. Así va a ser. Ay, se me quedan mis tortillas. Gracias, mamá. No, ¿de qué? Ándale, come. Ándale, come. Amiga, si nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos hubiera salido tan bien. Vengo de las tortillas. Yo vengo de clases. Te extraño mucho en la escuela. Qué pena que hayas necesitado dejar la escuela. No pasa nada. No me quedo de otra, pero me importa. Todo sea por mi nena. Oye, ¿y qué onda? ¿Ya encontraste trabajo? La sigo pasando con las propinas del mercado. Híjole, seguro que la estás viendo bien difícil. Pues, ¿para qué te digo que no, Sisi? Pero no importa. Estoy segura que un día me va a llegar un trabajo bien bueno que me deje el dinerito suficiente para poder cuidar a mi niña y comprarle sus cositas. Oye, mi mamá va a hacer unos taquitos de frijol. ¿No quieres pasar? Sí, vamos, me encantan. Vamos. Están calientitas. ¿Cómo dónde trabaja? Amiga, me urgí a verte porque tengo algo que mostrarte. Ay, mi mamá salió a pasear con la nena en la palazuela. A ver, dime. Mira, encontré esta oferta de trabajo en mi perfil. Esta señora está ofreciendo un trabajo de empleada doméstica por mil ochocientos pesos semanales. Oye, aparte de alimentos y lugar donde quedarse. En cuanto lo vi, pensé en ti. ¿A poco no es muy buena opción? Ay, manita, es buenísima idea. Mil ochocientos pesos es un buen de dinero. Con eso ya me va a alcanzar para comprarle leche de fórmula a la niña. Entonces, ¿qué dices? ¿Te late? Sí. Podemos llamar de una vez de tus celulares que ves que yo no tengo. Sí, en la página viene un número. Ya está llamando. No, 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 no. ¿Bueno? ¿Bueno? Buenos días, señora. Habla Magaly Sánchez, del estado de Hidalgo. Le llamo porque vi su anuncio de empleada doméstica y estoy interesada. Me gustaría saber qué requisitos se necesitan para poder trabajar. No, lo único que necesitas es tener una identificación oficial y moverte aquí a la Ciudad de México. Ay, pues la identificación me la acaban de entregar y sin ningún problema viajo a la Ciudad de México para trabajar para usted. Mamita, ya. Ya quité esa cara, ¿sí? Mejor apóyame. ¿Qué no es lo que hacemos? ¿Apoyarnos? Pues sí, mi hijita, pero no estoy de acuerdo de que te vayas del pueblo, que te separes de la bebé. Todavía está muy chiquita. Sí, justo es por mi nena que tengo que irme. Este trabajo está bien padre, imagínate. Voy a ganar mil ochocientos pesos a la semana. Además, te los traigo, te los traigo cada domingo que venga a verlas, ¿sí? Ay, mi hijita, pero es que siempre hemos estado juntas. Nunca nos hemos separado. Y vamos a seguir estando juntas, mamá. Yo voy a pensar en ti y en mi nena todo el tiempo. Pero, pues, aquí en el pueblo no hay trabajo, no hay oportunidades y no puedo perder este chance. Ándale, mejor, mejor anímate y dame tu bendición. Ay, mi hijita, pero si ya estás convencida, le voy a pedir mucho a la virgencita que te cuide y que te acompañe. María, me voy a comer. Cómeme. No podía irme sin ver el cielo contigo, mi amor. Te voy a extrañar mucho. Pero te prometo que cada domingo que venga, nos vamos a sentar aquí, las dos, para ver el cielo. Pero eres el motivo por el que me voy, mi vida, para darte una mejor calidad de vida. Te voy a extrañar tanto. Llevo en mi corazón, mi amor. Siempre en mi corazón. Pues, ¿no estás enferma? Parece que sí está sana. Bien sanota. Allá en mi pueblo le echo un buen de ganas al trabajo. Me la pasaba de un lado para otro en el mercado, ayudando a los locatarios, a las marchandas. Estoy bien fuertota para traerle todo su mandado sin ningún problema. No, no, yo soy la que voy al súper. Tú solamente te vas a encargar de las labores de la casa. Sí, señora. Fíjese que sé lavar, planchar, cocinarle bien rico. Tengo muchas ganas de salir adelante por mi nena. ¿Trajiste tu identificación? Sí, 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 espérenme. Espérenme. No hay que ver en cuenta, espérenme. Aquí está. Muy bien. ¿Tienes cuenta en el banco? No, señora, pero cuando usted me pague, pues, le voy a llevar el dinero a mi mamá en mis días de descanso. Por eso no te preocupes. Yo le puedo mandar el dinero a tu familia en la dirección que viene aquí en tu identificación. Así que me la voy a quedar para hacer los envíos cada semana. ¿No tienes problema? No, no, no. Al contrario, muchísimas gracias, señora, por apoyarme. Así le llega el dinero puntual a mi mamá y le podemos comprar leche de fórmula a mi nena. Bueno, pues, muy bien. Entonces, te quedas con el trabajo. ¿En serio? Ay, muchísimas gracias, señora. Va a ver que no le voy a fallar. Gracias por la oportunidad. ¿Qué? ¿Qué quiere que haga? ¿Barro? Voy planchando. En este cuarto te vas a quedar. No es muy grande, pero tiene un pequeño baño para que me uses. Ay, señora, muchas gracias. Yo aquí me acomodo muy bien. Gracias. Y en este closet puedes guardar tus cosas para que empieces a trabajar. Ay, muchísimas gracias, señora. ¿Puedo irlas guardando para irles a hacer la chamba? Sí, claro. Cuando termines, te veo por acá. Gracias. Ya me voy al bufete de abogados donde trabajo. Órale, ¿a poco es usted licenciada? Yo no termine ni la prepa. Sí, pertenezco a uno de los despachos legales más importantes e influyentes de la ciudad. Más tarde vengo a comer. Sí, va a estar su comidita lista para cuando regrese. Bueno, barres, sacudes, trapeas toda la casa y limpias todos los baños y las ventanas, ¿sí? Por favor, eso lo vas a hacer todos los días, ¿me entendiste? Sí, señora. Le voy a dejar su casa como un cristal. Ok, hasta luego. Que le vaya bien. Gracias. Magali. ¿Qué pasó, señora? Dígame. Hay polvo en la casa. Y según yo te dejé limpiando cuando me fui a trabajar en la mañana, pero parece que te la pasaste de floja todo el día. No, señora. De veritas que sí le dejé todo limpio. Pues te pones a limpiar todo de nuevo hasta que quede impecable después de que yo termine de comerme, ¿oíste? Ah, y aprovecho para decirte que tienes prohibido comer de mi comida. Para que tú comas, te preparas frijoles y te calientas tortillas, ¿de acuerdo? Sí, señora, no se preocupe. Estoy bien acostumbrada a calmar esta solitaria con puros frijolitos. Bueno, pues apúrate a servirme. Tengo que regresar al despacho. Sí. Con permiso. Ya me andaba por destapar esta botella y tomármela contigo. Magalí. Magalí. Buenas noches, señora. Pica un queso y pon carnes frías y las traes de botán al centro, por favor. Sí, con permiso. Veo que ya tienes empleada nuevo. Así es. Cayó por el anuncio de internet, ya que tú no me trajiste ninguna. Bueno, pues, es que hace mucho que no voy a Puebla. Y ya está preparando la botana para que pasemos una velada increíble. Pues entonces, digamos salud y que comience la diversión. Salud. Salud. ¿Ya se acabó la botana? Ahorita me encargo de que nos traigan más. Y ya está. Magali. Magali. ¿Qué pasó, señora? Ya no tenemos botana. Por favor, levántate para que nos prepares más. Ay, pero es que es de madrugada. Estaba dormida. No, no te estoy preguntando qué hora es. Muévete, ándale. Voy a subir a mi recámara y cuando regrese, pobre de pica, no encuentre la botana en la sala. Aquí están las botanas que me encargó la señora Cecilia. Me salió que ahora sí, Cecilia. Tiene una empleada muy chula. Si se le ofrece algo más, voy a estar en la cocina. No se azarisque. ¿Qué pasa? Nada, señora. Traje la botana que me encargó. Si necesitan algo más, voy a estar en la cocina. ¿Qué estabas haciendo? Nada, mi amor. Solo me divertía con tu nueva empleada que parece como un venadito asustado. Ándale, ¿eh? Te estoy viendo. ¿A dónde vas? Ay, señora, pues es que es domingo, es mi día de descanso y quiero aprovechar para ir a ver a mi familia y al pueblo. No, no, espérate. ¿No te puedes ir? Yo te necesito aquí. El patio está muy sucio por la lluvia que cayó en toda la noche. Ay, pues sí, señora, pero es que yo extraño mucho a mi mamita y a mi nena. Hace una semana que no las veo. Además, necesito saber si están bien, si sí les llegó mi dinerito del sueldo. Claro que lo recibieron, no te preocupes. Tu mamá ya tiene el dinero para comprar la leche de fórmula de tu hija. ¿En serio? Sí, y con el dinero que les enviaste, seguro hasta le alcanzó a tu mamá para comprarle ropita para tu bebé. Cré en mí, necesito que te quedes a ayudarme. Ay, señora, pero es que yo también necesito descansar y estar con los míos. Bueno, está bien, lárgate, pero ni se te ocurra regresar, ¿eh? No me gusta la gente que no es agradecida y que no puede hacer el sacrificio en su día de descanso cuando una las necesita. No, 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 señora, no, tiene usted razón. Usted me necesita aquí y no pasa nada si no tomo mi día de descanso. Ha sido tan buena limpiar el dinerito a mi familia y yo me quedo aquí a apoyarla. Voy por las cosas para empezar a limpiar. Con permiso. Ya se acabó el domingo y mi hija no vino. No es achicopale, señora Lidia. Hace apenas una semana que Magali se fue. Pues no le hace. Nunca nos habíamos separado. Yo extraño a mi hija. Y la bebé también extraña a su mamá. Pero pues ya no vino. Ahorita tiene que cuidar la chamba. Tiene que quedar bien en ella. Ya verá que pronto viene Magali y le deja su buen dinero. A mí no me importa el dinero. Yo lo que quiero es ver a mi hija. ¿Qué te pasa, lentona? ¿Por qué apenas estás preparando el desayuno? Ay, señora, discúlpeme. Es que anoche me dormí bien tarde por estar limpiando todo y la verdad se me pegaron las sábanas. Pues eres una buena para nada. No haces nada bien. No se preocupe. Ahorita le hago sus huevos. Ya no quiero nada. Ay, señora, me quemó. Ay, me está riendo. Me quemó, señora. Con la pomada vas a estar mejor. Ya, deja, deja quejarte. Ay, es que me arde mucho, señora. Yo creo que voy a tener que ir a ver a un médico. No, no, ni loca que estuviera para ir a gastar mi dinero con un médico. Esa sí fue su culpa. Usted me aventó el aceite, André. Pues tu incompetencia que me hizo enojar. Y a ver si así te avivas, ¿eh? No, no, yo no voy a pagar la consulta de un médico cuando por tu retraso voy a tener que desayunar afuera. Así que te pones a limpiar todo el tiradero. Y cuando regrese y vea que no has hecho nada, así te va a ir. ¿Te quedó claro? Sí, señora Cecilia. Yo solita voy a ir al doctor. Ay, me voy a encontrar un hospital. Lo de que me cheque a un doctor. Me cheque a un doctor. Está cerrado. La señora Cecilia me dejó encerrada. La señora Cecilia me dejó encerrada. Y cómo extraño mi casa. Salir y sentarme afuera. Para poder ver el cielo. Me generaba sentirme libre. Tranquila. Y aquí estoy como una prisionera. Esperando el momento que pueda volver. A ver a mi mamita. Y a mi nena. Para juntas poder ver el cielo. Gracias, mi amor. La otra noche me la pasé muy bien contigo, Cecilia. A ver, ¿cuándo repetimos? Pues yo encantada. ¿Y qué te parece si la próxima la hacemos en un escapara de fin de semana? Ah, super idea. Bueno, pues en la semana nos escribimos para ponernos de acuerdo. Está bien, Cecilia. Oiga, señora. No se vale que me deje aquí encerrada. No, yo no te tengo encerrada. Me inventes cosas. Claro que sí. Quise salir y la puerta estaba con llave. Ay, pues, ¿qué quieres, Openca? ¿Que me vaya y no cierre con llave para que mi casa se quede abierta? Bueno, ¿estás bruta o qué? Además, tú no tienes permiso de salir a ningún lado. No veo por qué no. Yo trabajo aquí, pero no se vale que me tenga encerrada, con jornadas abusivas, sin comer y sin darme ni un solo centavo del trabajo que gano. Ay, ese dinero ya lo está usando tu familia. Pues, ¿por qué se te dice? Porque la verdad pienso que es puro cuento nada más. A ver, ¿no es como eres una gata malagradecida? A mí no me pegue. Pues, no me faltes al respeto. Pero te voy a mostrar el recibo del envío del dinero a tu familia para que te lo tragues. Todavía se atreve a ofenderme. Me trata como una esclava. No se vale que me tenga aquí encerrada. Yo nada más quiero ver a mi familia. Llámale como quieras. Tú aquí no eres más que una gata y no sales porque no se me da la gana. ¿Cómo ves? Pero no puede dejarme así, señora. ¿Qué tal si me pasa algo, si necesito algo y me amuelvo por estar aquí? Ay, no te va a pasar nada. Mira, lo que deberías de hacer es darme las gracias por tenerte viviendo en una casa como esta, cuerpo de reina. No es bien como su moza, ¿no? Ay, ya déjame de conquistar. Ponte a trabajar si no quieres que deje de enviarle dinero a tu familia y vuelvan a ser los mismos muertos de hambre de siempre. No, no. No, señora, perdón. Bueno, entonces, muévete. Sírveme de cenar que me muero de hambre. Vámonos, órale. Ya está. ¿Qué hace aquí, señora? Esta es la tipa que además de gata... Vámonos, órale. Vámonos, órale. Si es así. ¡Suscríbete! 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 Nè, anh muốn làm gì vậy? Tôi... ...quen biết anh à Anh quen biết tôi sao? Anh chắc chắn không nhầm lẫn chứ Nè, anh nói gì đi được không? Ê, sợ Vậy... Anh là cướp tài hay là cướp sắc vậy? Ai... Yeah... Now... Hola, mi amor Ay, siempre me ha gustado salir aquí Al patecito a ver el cielo Mira qué bonito Qué azul Más ahora que estamos juntas las dos Sí, bebé Ver el cielo me da mucha energía Para salir adelante por ti Por nosotras Te prometo que le voy a echar muchas ganas Para que no nos falte nada, mi amor Y seamos felices las dos viendo el cielo Arrullé a la bebé después de que se comió su papilla de frijoles Y se quedó bien dormida Mi nieta es un angelito Pero siéntate antes de que te vayas al mercado Y cómete unos frijolitos con tortilla, dale Sí, ma Mira No nos alcanza para más Pero al menos frijolitos y tortillas sí tenemos Pues es que la situación está bien difícil En este pueblo casi no hay trabajo Y menos para alguien como yo Que ni siquiera terminó la prepa Oye, no te menosprecies Mucho haces con ir al mercado Y ganarte unas monedas y honradamente Y no voy a dejar de hacerlo, mamá ¿Sabes por qué? Quiero juntar el dinero suficiente Para por fin poderle comprar leche de fórmula a la niña Así va a ser Ay, se me quedan mis tortillas Gracias, mamá No, ¿de qué? Ándale, come No, adiós Sí, no, adiós ¡Gracias!